Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Recuerde que para nosotros es importante que se suscriba al canal y deje un like. Hoy vamos a hablar de clasificación de variables o tipos de variables en estadística descriptiva. Dijimos que la estadística se ocupaba de recolectar, analizar, representar e interpretar datos. Y hablamos de dos tipos de datos. Dijimos que habían datos cuantitativos que se ocupaban de cantidades. Por ejemplo, la edad, la estatura. Y hablamos de datos cualitativos, que son datos que no se pueden asociar con números. Por ejemplo, comida favorita, auto favorito, tipo de celular que tenés. Entonces, veamos acerca de estos dos temas. Los datos cualitativos, de los cuales ya acabamos de hablar un poco, se refieren a cualidades o modalidades que no se pueden expresar numéricamente. Y ellos se organizan en dos grupos. Los cualitativos ordinales, que son tipos de datos que siguen un orden o una secuencia. Por ejemplo, el abecedario, por ejemplo, los meses del año, satisfacción de atención en un almacén. Entonces, se le puede preguntar si usted quedó muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, insatisfecho o totalmente insatisfecho. Entonces, tenemos un orden o una secuencia. Por otro lado, los datos nominales, las variables cualitativas nominales, no siguen ningún tipo de orden. Por ejemplo, el estado civil de las personas. Yo no sé si es mejor estar soltero, casado, divorciado o viudo. También se puede preguntar por su comida favorita. Entonces, yo no sé si la hamburguesa es mejor que el perro caliente o que la pizza. No hay un orden preestablecido en las variables cualitativas nominales. En las variables cualitativas ordinales, sí hay un orden. Por ejemplo, si estás en una competencia olímpica, sabes que los reconocimientos que se entregan son oro, plata, bronce y diploma. Claro, hay un orden establecido. O si en una institución se organizan las listas, pues se organizan por orden alfabético. Listo. Hablemos de variables cuantitativas o de datos cuantitativos. Se refieren a cantidad. Se refieren a cantidades. Y ellos se pueden organizar en dos grupos. Los primeros, los discretos. Si toman valores enteros, 0, 1, 2, 3. Un ejemplo de esto es el número de hijos, el número de alumnos en una clase. ¿Cuántos goles se hicieron en un partido de fútbol? ¿Cuántos goles hiciste? 1, 2, 0. Pero no puedes hacer medio gol. Ese tipo de datos se llaman datos discretos, cuantitativos discretos. ¿Cuántos trabajos has tenido? ¿Cuántas materias ganaste este periodo? Esos son variables o datos cuantitativos discretos. Los continuos, los datos cuantitativos continuos o las variables cuantitativas continuas, son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la estatura, el peso, área de una casa, salario que tenés, consumo de agua. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede un poquitico más claro. Entonces se nos pide determinar el tipo de variable. Le recomiendo que pare el video, lea, intente identificar qué tipo de variable tiene. En 5 segundos empezaremos a hablar de esto. 5, 4, 3, 2, 1. Primera pregunta, ¿qué tipo de variable es el deporte favorito de 15 estudiantes? 15 estudiantes. Si aparecen 15 estudiantes, usted podría pensar que le están hablando de cantidad. Podría decir, ¿variable cuantitativa? No, porque a usted le están preguntando del deporte favorito. Esta variable que tenemos acá es una variable de cualidad y es una variable de cualidad que no se puede ordenar. Esta variable es una cualidad y es una cualidad nominal, porque yo no sé si es mejor el fútbol que el baloncesto, que el ciclismo. Esta es una variable de cualidad nominal. Veamos esta segunda. ¿Tipo de medalla ganada en una competición deportiva? Claro, inmediatamente, si me están hablando de tipo de medalla, el tipo de medalla no se puede asociar directamente con un número. Entonces, ¿usted qué dice? Que esta es una variable de cualidad ordinal, porque existe un orden. Es una variable cualitativa ordinal. Color de ojos de 10 amigos. Cuando aparecen este tipo de cosas, 10 amigos, uno piensa en cantidad, es decir, en número. Pero lo que a usted le interesa es el color de ojos. Y el color de ojos es una cualidad y es una cualidad que se nombra. No existe un orden. Yo no puedo decir que los ojos verdes son mejor que los ojos café. No. Entonces tenemos 1, 2 y 3 variables que son cualidades. Ahora, caso D. Tiempo que se debe esperar para salir de clase. Entonces, esto se asocia con un número, con una cantidad. De entrada, sabemos que es una variable cuantitativa. Pero, como puede tomar un valor dentro de un intervalo, decimos que es una variable cuantitativa continua. ¿Y por qué es continua? Porque pueden faltar 10 minutos, 10 minutos con 15 segundos, 10 minutos con 15 segundos y 20 centésimas. Entonces, tenés un intervalo. Pregunta E. ¿Tenencia o no de mascotas de 13 personas? ¿A usted qué le interesa? Si las personas tienen o no mascotas. Esto se refiere, estas 13 personas, a la muestra que vas a tomar. En este caso, esta variable es una variable de cualidad. La cualidad es tener o no mascotas. Y además, es una variable nominal. Porque no sabemos qué es mejor, si tener o no tener mascotas. F. Tiempo que tarda un atleta en recorrer un kilómetro. Entonces, estás hablando del tiempo. El tiempo puede tomar valores dentro de un intervalo. Diremos que es una variable de cantidad continua. Por otro lado, tiempo que invierte Betty para ir desde Bello a Caldas. Diremos que es una variable de cantidad continua. Por último, tenemos el área de una casa. Esa área puede tomar valores dentro de un intervalo. Entonces, también diremos que es una variable cuantitativa continua. Por último, si a usted le preguntan por número de hermanos, está hablando de una variable cuantitativa discreta. Igual si le preguntan por cuántos hijos tiene una persona, cuántas personas viven en una casa, estás hablando de variables cuantitativas discretas. No siendo más, hasta acá vamos a dejar este video. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Muchas gracias por vernos. Para nosotros es importante que se suscriba al canal, deje un like y le recomiende estos videos a sus amigos. Esperamos que tenga un excelente resto de día. Gracias por vernos.